Hoy en día creo que estamos más atentos de lo que comemos, de lo que se cultiva, del campo, de lo que pasa en nuestra sociedad, como también nos movemos por la comida y todas estas cosas, creo que hoy en día son más evidentes que hace 10 años. Creo que es muy válido que hoy en día un hotel tenga un concepto gastronómico. Yo creo que ya es como que casi vital un hotel con ambiciones y grandes expectativas que tenga un concepto gastronómico decidido. Acá no es que haya una cocina peruana, hay muchas cocinas peruanas. Y acá en los Andes hay una cocina andina. Ahora, acá estamos en un proceso de cocina como que en un momento se hablaba de noboandino, no era porque era otra forma de mirar los Andes. Porque generalmente acá no hacemos una cocina, yo no llamaría acá lo que hacemos noboandino, yo creo que es una cocina de entorno, de territorio. De territorio, claro. Es lo que se ve. Sí, sí. Entonces yo quiero nomás evidenciar estos ecosistemas, estos lugares de altura. Hacer un reconocimiento de los ecosistemas de altura y ver nuestra relación con el alimento. Y aparte ver la gastronomía como también esta plataforma donde también se pueden juntar otras disciplinas, ¿no? Dentro del arte y la cultura. Al final nos empezamos a apropiar más de lo nuestro. Y finalmente, un poco lo que te decía siempre, que es que vamos generando más comunidad con gente. De otros lugares, otras disciplinas. Que tal vez acá están trabajando algo interesantísimo, pero no tienen visibilidad. Y un restaurante hoy en día genera esa visibilidad, ¿no? Ese tema de la búsqueda de la perfección en la cocina, ya necesariamente no está en ese trabajo pulcro, en ese trabajo disciplinado, sino más que todo en la coherencia de lo que hacemos. Que si lo que haces tiene sentido. Y no solo tengas sentido con tu equipo de trabajo, tu cocina, tu restaurante, ¿no? Tiene sentido con el entorno. Entonces, yo creo que ahí han cambiado las cosas. Desde ahí es cuando ya puedes decir, ¿por qué no hacer un puré que no tenga que ser sedoso? Que no tenga que estar pasado por un tamiz, ¿no? Que no tenga que estar perfecto, sino que tenga grumos, ¿no? O sea, qué lindos los colores. Las papas, ¿no? Con sus colores, cada una con su textura. Poder verlas. Me encanta. Porque antes no podíamos ni comer con la mano. Yo sí voy a aprovechar, ya que lo hiciste tú. Excelente. Tú abres la ventana y si ves un campo de maíces, bueno, los maíces los vas a tener probablemente en la noche en la carta, o los vas a tener como ofrenda en el desayuno, no lo sé. Pero esta conexión tiene que haber, ¿no? No es un público muy conservador que quiere comer siempre lo mismo. Y esto es bueno para un cocinero, ¿no? O sea, para mí, que es lo que me motiva a hacer cosas distintas, tener un público que pide cosas distintas es bueno. Y entender que la tradición, al final, para que se mantenga el tiempo y se pueda mostrar bien, necesita innovación. No. Gracias por ver el video.